Estamos listos para empezar esta Luzer Semifinal Y nos vamos ya directamente Rápidamente a los golpes A los trancasos A los hype aquí en LSA La cuenta del Amiibo Luzer Semifinal Contra Oval Royo aquí en Battlefield Vemos que el equipo de Royo Los dos equipos se mantienen exactamente igual A como los vimos hace rato Aquí en stream en el lado de Winners Vamos a A Royo ya Ya con Ah no, no es rollo, es Oval que tiene 78% El equipo de Royo está manteniendo Está manteniendo bastante Uy, bastante Presión en ese momento y se nos fue Se nos fue este Secuestro a mitad de la stage Eso es todo muy cagado No logra regresar, sabemos que eso es muy difícil de regresar A menos que tengas una recuperación muy rota Vemos al equipo de Royo todavía con esa ventaja Ya que el equipo azul tiene dos stocks abajo Ah no, bueno si, un stock abajo En comparación del equipo de Royo Ya que Uy, logra apenas Apenas Mane logra zafarse de esos De ese jab Uy, da Downer que Extendió muchísimo su hitbox Así conectarle también a Mane Digamos a Royo lo mantiene afuera Lo mantiene afuera Sí, sigue manteniéndolos afuera ¿Qué pasó? ¿Botter se nos cayó? No me fijé en qué momento ¿Botter se cayó? Según yo estaba regresándose con su OPI Pero no sé qué pasó El punto es que Esos se empiezan a parejar un poquito Si le logran quitar el stock a Palutena Esto va a estar un poco complicado Para el equipo rojo Sin embargo, sigue manteniendo esa ventaja Uy, esos Explosión Lighting Logran conectar Dos, pero ¡Oba! Va hasta las profundidades Le costó un stock Pero no importa Valió la pena Porque le quitó el stock a este Eh, tal vez Tal vez no valió la pena No lo sé A menos la satisfacción Nadie se la va a quitar De haber conectado Ese Spike Oba, Spice Locos Con este cap Y en este momento Tenemos dos stocks De parte del equipo azul Si logran quitarle Tal vez se les toca ¡Uy! ¿Escudo roto? ¿Será? ¿Será? ¡No! ¡Perdonen! ¡Escudo roto! ¡Escudo roto! Y le pega un Falcon Poche A su compañero ¡Es eso! ¡Muy cagado! ¡Perdonen Esports! Y rápidamente Esto se empieza a emparejar Si hubiera conectado Antes ese Ese Falcon Poche Bien Y hubiera quitarlo Quitarlo antes Le toca a Potter Esto todavía Todavía un poco más Parejo Pero bueno Este juego todavía No es de nadie No es de desarrollo Que se tiene que cuidar Bastante ese último stock ¡Logra regresar! ¡Cuidado! Casi le conecta ¡Uy! Buscando spikearlo Este Potter Llegó de la nada ¿Logra regresar? ¿Sí? ¡Uy! Pero adiós Ese Spike Hablando de que Buscar ese Spike Lo logra conectar Llevándose ya El último stock De este rollo Oba En un 2 contra 1 Vamos a ver Cómo se Cómo se desempeña Ese doble neutral Que tiene que mover En ese momento ¡Uy! Todavía no tienen Muy medidos Esos trozos De parte del equipo rojo Pero Vamos a ver Estoy seguro Que va a buscar un spike Va a buscar un spike Y no No lo buscó En este momento A pesar de que Ha estado buscando spikes Toda la partida Será Será Y un confirm Muy Pero muy socio De parte de Potter Saidi A Oper True Combo Se lleva el stock Dándole el primer encuentro A Potter Y a Manny 1 a 0 En esta Winners Ah no Losers Semi-Final Aquí en LCA Gracias por sintonizarnos Regresamos aquí Al chat No hay nada Pat Curiel Hola muchacha Cómo estás Qué bueno que nos estás Sintonizando Carlos Peña Hola LCA SC Redzo Es uno de sus top players De favor conteste SC Redzo Es más Es mejor conocido aquí Como el Roba Mains No no es cierto Muy buen amigo Muy buen Muy buena persona Hace mucho que no lo veo Bueno hace mucho que no veo A nadie aquí En LCA Pero ya tiene mucho rato Que no lo veo A él O sea a partir de que me Retiré Digamos este mes Antes de eso Tenía un rato que no lo veía Lo extrañamos No es top player aún Sin embargo sé que En algún momento lo puede ser No dudo en él Y por lo pronto En lo que él se hace Top player Vamos a ir a este segundo Encuentro ya de Losers Semi-Final Diegón y Emil Están esperando Adversario De este encuentro Veremos quién será Digno adversario Para Emil El Aguachile Contra Digón El Abuelo Vamos a ver Empezando este encuentro De nuevo En Battlefield Todo está exactamente igual No hay counterpicks No hay counterpicks más que El propio Uy cuidado Será que se nos va Se nos va Pero llega rollo Sabes que Yo te voy a salvar En este momento Potter leyéndole Cambiando de personaje Rápidamente para Despequearlo Sin embargo no tiene Tanto porcentaje Para que sea El kill Vemos a El equipo rojo Con un porcentaje Muy alto Debido a esos A esos Que han tenido Oper que todavía No le quita El stock Down Vamos a ver Ahí de nuevo Rollo por arriba Un Oper Lo manda para arriba Pero todavía no es suficiente Se están tanqueando En este momento Pero Rollo quitándole La propia stock A su compañero Conectó también El smash A Palutena Pero con 50% No es suficiente Para quitarle El stock La persigue No lo logra Con alcanzar Potter lo mantiene Para afuera Lo va a mantener Afuera No Pero decía Irle a ayudar A Mane Ahí vemos A Potter Aguantando los golpes De este Ova Uy leyéndole Este Ova Bastante bien Y el Tey De parte de Mane Muy bueno Este Ova Apenas logró conectar Ese backer Pero Mane Fue más rápido Para hacer ese tech En este momento Y ese Opre se llevó Por fin El primer stock De rollo Ya el equipo También con porcentajes altos Pero teniendo la ventaja De stocks En este momento Uy de la nada Sale este Este Ova Con el que está rodillas Sin embargo se la ha conectado Su compañero Así que no sirvió de mucho En este momento Pero ese Opre también Estamos viendo Muchos kilos De compañeros Y reverse Esgar de parte De Potter Dándole ese downer En este momento A Ova Fue el que El spikeado En este momento Ya teniendo Solamente una vida Vemos ahí El Esgar de parte De Mane Buen Splosing light De parte de esta Palutena Oper Lo alcanza A interceptar Con el Oper Y se lleva Su stock Ya el equipo Con solamente Dos vidas Llega rollo Le conecta Ese Ese sour spot Del downer Y se lleva El stock Primer stock De Potter Apenas Y también Uy Un stock Muy temprana De parte De este Rollo Quitándosela A Mane Sin embargo Todas Ya tienen esa ventaja Y Potter Del otro lado Encargado De llevarse El stock De este Ova Rápidamente Se lo lleva Y al parecer Es el último stock Del equipo azul Será el último stock Si Downer que conecta Y se lleva Así el encuentro Para ganarse Un ticket Directo A Losers Final Emil y Digón Ya están esperando Así que eso Se va a poner Bastante bueno No se vayan Porque viene Losers Final Sin embargo A losers A losers Final ¡Gracias!